¿Se te olvidan los papeles? ¿No sabes dónde te sientas mañana? ¿Estás ya tan seguro que vas a ganar? Me da igual, voy a llegar aquí y voy a decir ¿Dónde queréis que me sienta? Te mueves menos que los ojos de espinete Has jugado seis manos en cuatro horas más o menos, ¿no? Es que estoy extenuado ya No me ha llegado nada jugable Y he decidido que no iba a robar Fíjate, estoy aquí como un boxeador cuando yo estaba Cuando llega a las cuerdas se apoya en plan Que no me den más Pues así estoy, estoy destrozado Muchas horas de dormir ya Porque desde luego la concentración y la tensión de este torneo La gente no tiene ni puta idea de lo que es No, no, es que te dejan Te chupan toda la energía Me ha abierto tres manos seguidas Es lo que he visto yo La tercera llevaba a Asse Que se ha foldeado el que te había dicho Sí, sí, voy a ir a Olín Y maricona Y las otras dos Es lo típico que dicen Olín No, en una tenía a Maldo que era un farol Y la otra Y la otra ya no me acuerdo Era no, era no La de a Maldo ha sido después que Ah, vale, las tres seguidas Sí, pero bueno, de igual Bueno, una tenía 8-5 suites Y la otra rey-dama Bien, bien, me gusta, coño Por lo menos tengas ahí en tu rango un poquito de Metes en tu rango un poquito de mierda Ya de vez cuando Solo un poquito Para siempre, para hacerlo sudar Claro, ¿no? Para que no sea todo Para que no sea todo La buena Que haya alguna mala Bueno, tío, pues nada, coño Que mañana más y mejor, ¿no? A ver, a ver Mañana A por el A pensar ya en eso En meterse entre los últimos Mañana como me pasarán hasta 27 Pues, bueno Intentar Acumular puntos Y pasado hasta 9 Ah, pues intentar acumular puntos En la medida que sea posible Mañana va a ser Tú juegas tus juegos Yo que no te voy a dar consejos Pero es que yo te veo a ti jugando De puta madre No intentando hacer nada extraño Y juegas como juegas de la hostia Pues va llegando, va llegando Pues eso se trata Cada uno tiene su estilo No, cada uno tiene su estilo Mi estilo es así, más sólido Más sólido Te decís, es jugador sólido Sí, sí Coñazo, se llevaba tomando una copa Bueno, tú no Gracias, Póquer Vigo